¡Muy bien! ¡Buenos días, Maestro Álvaro! Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Por acá en casa. Antes de iniciar cualquier cosa, para los que vayan a ver esto, decir que este es un canal donde vamos a estar colocando charlas informales y en este caso una plática informal, pero en relación al arte. Y tenemos en pantalla el Instagram del Maestro Álvaro Pérez, ¿verdad? ¿Qué tal, Maestro? De nuevo, pregunto. Bien, bien, gracias a Dios. Con salud y siempre trabajando con optimistas, con lo que pueda venir. Bueno, Maestro, no sabemos quiénes van a ver esto, ni cuántas personas lo van a ver, pero como dicen que hay que presentarse, ustedes, bueno, sobre todo pintor, ¿verdad? Se dedica a la pintura y aquí estamos viendo su Instagram, ¿no? Como aparece, por si alguien quiere buscarlo. Tiene un gato bien chulo, por cierto. Tengo tres. Tiene tres. Con tres, ya lo mismo por ahí, porque son bien curiosos y este estudio es más de ellos que mío. Entonces, ahorita se los he pedido prestado. Ah, mire, qué chulo. ¿Y este que está en pantalla es gatito o es gatita? Las tres son gatas. Las tres son gatas. Las tres son gatas. Uy, ¿cómo le hace? Yo tengo un gato y le quebraron una pata, por cierto. Ah, sí, la verdad es que hay que cuidarlos mucho, porque si los dejas, se van a la calle y se hacen así, pues es su instinto, ¿no? Pero si lo logras educar en poco tiempo, pues ellas comprenden cuál es su casa y ya no se salen. Entonces, tienes que andarlos arriendo un rato, pero ya después ellos solitos, ya no se van. Ah, sí, mire, tienes razón. Ahí está el gato en el estudio. Ah, mire, qué chulo. Bueno, ahorita estamos, la imagen que están viendo es justo donde está el gatito, ¿verdad? Y aquí estoy, de este lado de la mesa, estoy sentado. Siempre lo acompaña. Usted se dedica mucho al astrapto, ¿verdad? Bueno, en las galerías lo reconocen por el astrapto. Sí, sí, fíjate. Bueno, pero, lo verdad es que como en la universidad, pues, mis actividades son bastante, bueno, hay muchas actividades realmente. Organizar exposiciones, talleres, y lo de la pintura, pues, ya es como un, no sé, pues para mí es como una especie de facetía. Siempre es trabajo, pero, yo prefiero pensar que es pasatiempo, porque si no pasaría todo el tiempo trabajando. Mire, yo le voy a elogiar, perdón que lo interrumpa, pero le voy a elogiar esta acuarela, esta marina está preciosa. Chula. Ah, sí, esa marina. Sí, fíjate que sale el tiempo de la cuarentena estricta que tuvimos, este, y que no podíamos salir, añoraba que hubiera la playa. Entonces, se me, se me ocurrió pintarla. ¿Eso fue hoy en estos días? Ahí. No. Sí. ¿Cómo? En estos días fue eso, ¿no? Sí, sí, fue en estos días, la cuarentena. Ah, sí, 8 de junio, dice acá. 8 de junio. Sí, pues, ahí lo estuve pintando. Bueno, en la fotografía que mostraste, donde estaba el gato, estaba ensayando varias cosas. No, pero está genial. Está, 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 de las que yo le he visto, esta está, está genial, me gusta. Me gusta. Bueno, muchas gracias. Está genial, mire. Bueno, ahí está. Bien. Bueno, para los que ya más o menos van conociendo, el maestro, pues, él se dedica a la pintura, trabaja en la Universidad Nacional, y, pues, usted está encargado de talleres ahí, en la U. Cosa que para los estudiantes es muy bueno, porque, bueno, si estuviéramos en tiempos normales, no, ahorita me imagino que estarían en talleres, estarían experimentando y haciendo cosas, ¿verdad? Pero, ¿cómo no? Sí, sí, ya hubiéramos lanzado el taller. En ese estado, pues, ya habíamos programado arrancar a mediados de marzo, que era el 24 de marzo, íbamos a arrancar taller. Siempre hacemos una convocatoria. En esta ocasión íbamos a hacer una convocatoria corta, solo íbamos a estar recibiendo estudiantes durante una semana, porque el espacio que tenemos era limitado, entonces no podíamos meter más de 15 personas en el lugar. Entonces, sí, vamos a limitar un poco la clase. Sí. Pero, bueno, se vino la pandemia y a ver, ¿verdad? Yo lo que invitaría a la gente es que, pues sí, lo busque y vea su pintura y lo vaya conociendo y que a mí me agrada porque usted es bien experimentalista. Tiene un montón de cosas, es interesante. Bueno, ahí les estamos viendo sus materiales. Cuéntenos, don Álvaro, qué tiene ahí. Estoy viendo que dice 250 gramos. ¿Qué son esos de 250 gramos? Para los que no sabemos nada de pintura. Quise sacar este tipo de materiales porque alguien decía por ahí, estoy viendo unos tutoriales, ya se me olvidan, y decían que este papel era mejor, que no, que tal marca era mejor. Y realmente todo material es bueno, todo material es útil. Ahora, tiene ventajas y desventajas, simple y sencillamente eso. Por ejemplo, tengo esta primera libreta, que es una de las marcas Manny Müller, es alemana, de 250 gramos, pero esta es de, como decía, está hecha de un material que no es algodón, está hecha de una fibra, siempre es una fibra vegetal, como es un producto artístico, pues buscan que sea un material limpio, que perdure en el tiempo, que no esté, que no tenga ácido, bueno, cosas como esa. Entonces, esta es ideal, ¿verdad? Tiene un precio súper económico, yo la llegué como por 9 dólares, y realmente buena, buenísima. ¿Cuántos bloques trae esa? ¿20? ¿Cuántos trae? ¿Cuántos bloques trae de hojas? ¿20? Trae 20 hojas, 20 hojas, 20 hojas, y de 250 gramos, es decir, es un papel un poco grueso, un poco grueso, pero no tanto, como una de 300 o 350, que sería el ideal para hacer lo a cuadras, con acuarela. Sí, aquí le voy a hacer una pausa, maestro, perdón que le interrumpa. Sí. Para la gente que nos está viendo y no entienda qué es lo que estamos diciendo, es bien simple. Resulta que en la pintura, voy a colocar aquí mi pantalla, en la pintura hay diferentes papeles, ¿verdad? No el tradicional, que nosotros utilizamos, como sería el papel bomb, que están viendo, es hojita, sino que ya en la pintura se habla de gramajes, que logramos, podría ser por el grosor del papel, o lo que puede soportar en cuanto a agua, qué es lo que le puedes colocar a él, entonces por eso el maestro está diciendo eso. Y nada, hoy sí, síganme. Bueno, te acordás que cuando estamos en la escuela de artes, salimos corriendo a comprar papel academia. Ah, sí. Sí, es verdad, entonces que es como el más utilizado, pues un papel academia, pues es un papel, así como, en buen sartoreño, un papel guerrero que podemos utilizar para pintar, para hacer acuarela, junto a trabajar un carboncillo, un trabajo lápiz, pues este papel, el Hahnemüller, de 250 gramos. El guerrero. Sí, el guerrero, el guerrero, es este tipo de papel, ¿verdad? Ideal para cualquier tipo de técnica, aunque aquí específica que es para acuarela. Y si te das cuenta, en la misma portada vas a ver un efecto de la acuarela, cómo se ve, no sé cómo, no sé si lo alcanzás a ver ahí. Ah, sí, 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 se ve. Fíjate que eso tiene que ver mucho con el tipo de papel que utilizas, cómo la acuarela se corta, cómo la acuarela se difumina, o la mancha ocurre sobre él. Sí, eso es todo. Volviendo al tema de que la gente, algunos artistas dicen, no, que ese papel no funciona, no sirve, o es una mala marca, pues no, dependiendo del estilo que querrás utilizar, porque hay que decirlo, la pintura, vos podés elegir el estilo que querés. Si querés, no sé, este, contornos suaves, contornos manchados, si querés contornos, con mucha textura, etcétera, no, así elegíse el papel. Voy a pasar a una segunda libreta. Oh, ok. Espérate, bueno. Te la voy mostrando como por grado, ¿no? Qué tanto me han funcionado y qué tan buenas. Tengo esta, que es de Fabriano 5. Ah, Fabriano 5. Ah, para... Fabriano 5. Aquí siempre haciéndole pausa. Lo que estamos mencionando ahorita son, por decir así, marcas o nombres de papeles que hay en el mercado, por lo menos aquí en El Salvador, que es lo que se pueden conseguir. Aquí hay más que todo abundo el Fabriano, el Guarro y el Canson. Sí, sí. El Canson lo he probado muy poco, aunque dicen que la marca Guarro es de la... La marca Canson absorbió la marca Guarro, entonces ya vamos a ver eso más en otro momento. Sí. Volviendo a este, este me salió bastante bueno, fíjate. Este es 50% algodón, 50% este... Yo me he olvidado... ¿Cómo le llaman acá? El otro material. ¿Y ese de...? Siempre es una fibra... ¿Así? ¿Una fibra? Siempre es... Siempre es una fibra natural. ¿Y ese qué onda? ¿Ese de Ranger también o no es Ranger? No aguanta, o se aguanta. Es buenísimo. Te voy a mostrar. Tengo una acuarela aquí a medio andar. Ah, qué chula, miren. Qué chulo, ¿eh? Entonces, voy a hacer un acercamiento para que veas las texturas. Espéreme que sea... La imagen se ha ido mal ahorita, pero está horrible la imagen, pero se logra más o menos ver qué chulo está. Sí. Aunque sea así, todo... Bueno, no tenemos mucha tecnología, pero se ve bien. Y me gusta. Siempre estoy usando la sal, ¿verdad? Sí. Siempre utilizo un poco de sal, pero si te das cuenta, la textura se presta como para... Sí, para hacer mucho también. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Podemos encontrar el mismo tipo de papel, por ejemplo, este Fabriano 5 lo podemos encontrar entre versiones. Este... La versión papel liso, la versión de intermedio, que es una textura suave, que es esta, y tenemos la textura más grande, ¿verdad? Sí. Hay papel que tiene texturas mucho más fuertes. Ah, pero está chulo. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, si vamos a pintar, por ejemplo, cosas como paisaje, o texturas, que se van a marcar, dependiendo de lo que pintas, este... elegir un papel que tiene textura. Pero si vas a hacer algo como, por ejemplo, un retrato, donde necesitas contornos muy suaves, pues se le dice un papel que no tenga textura. Y así haces esos como degradados, esos barridos de color, que no tienen... eso, textura. Se van a ver muy suaves. Así lo vas eligiendo. Sí. En los principios, casi nadie te las explica. Uno empieza a pintar a lo que cae, con el toque que tenemos a las manos, pero poco a poco, sí, tienes que ir haciendo esa separación. Sí. No, yo ahí voy a... no sé si le puedo hacer una pausa ahí también, una intervención. Aquí en pantalla, voy a la mía, bueno, la mayoría de los que andamos a pie son días bien complicados, porque, bueno, la economía y todo ese rollo, pero si hay, entre los que están viendo esto, alguien que tiene la pila de dibujar, manchar y todo eso, obviamente que como está la situación, por ejemplo, este es un Fabriano, perdonaron mis gallos, pero yo soy de campo, así que mi modo. Este papel es un Fabriano 200, es de los más sencillos que hay, pero igual, ¿verdad? Anda costando como los 2.50 de dólar el pliego, casi 3 dólares, y a veces, pues, hay que priorizar entre un plato de comida y material, o sea, y toca así. Pero hay opciones alternativas, porque a mí me gusta sacarle el jugo a lo que está disponible, y por ejemplo, ahí estoy usando este, mi cámara es toda cutre, pero esto es con café, esto ni siquiera es acuarela, es un café listo, que quede por ahí, y el papel es una opalina, que estas se encuentran como a 2 dólares y te dan unos 20 o 30 hojas, por ahí así, y obviamente que no se pueden hacer cosas como las que usted tiene, pero por lo menos, para practicar, para hacer algo, pues sí que se puede, igual hace poco hice un taller con unos chicos, y lo que está aquí son pruebas que yo hice, esto ni siquiera es papel acuarelable, sino que esto es cartulina, o sea, cartulina esa que vale 50 centavos, y obviamente, repito, no es para hacer un trabajo de, o sea, bien acabado o de calidad, sino que simplemente para practicar y no perder como el entusiasmo de querer hacer algo, cuando no tenemos, ¿verdad? Pisto, no hay chirilicas para eso, pero, pero lo mejor, obviamente, ya, como aquí lo estamos viendo, si ya el tiempo lo permite, o hay un poco de dinero disponible, lo mejor es, pues, conseguir el material más adecuado, porque si una cartulina no nos va a permitir generar los efectos que se generan en un papel ya hecho para lo que tiene que ser, ¿verdad? Sí, sé que al principio a mí me pasaba, que veía, por ejemplo, yo, yo, le voy a contar un poco, yo empecé a pintar allá por el año 2000, y empecé en un curso allá en el Senar, un taller, un curso libre, entonces, yo, yo veía que lo que hacían los maestros, yo siempre fui como muy atento, ¿no? a ver cómo movían el cel y que, que se cargaban de agua, que cómo mezclaban los colores, entonces, después, cuando veía que hacían un efecto, venía yo y quería hacerlo en mi casa, y ahí venía la frustración porque no es lo mismo trabajar en un papel que está diseñado para la técnica, que trabajar como un papel, pues así, ¿verdad? como un papel homo, como un papel ley. Sí, no, 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 mire que... Y ahí, pues, empecé a ver esas diferencias, por ejemplo, también el uso de cierto tipo de pinceles no es propicio para hacer cierto tipo de efectos, entonces, no es que un pincel te va a hacer todo el trabajo, pero, este, sí te ayuda bastante. Mira, quería mostrarte este, este, este cuaderno, yo aquí hago mis ensayos y anotaciones, esto es tinta, ¿no? Este papel, la saqué porque este es un papel para sketch, este es un papel, o sea, ordinario, ¿verdad? O más seco, no, no es un papel para cuarelas ni para tinta. Pero igual, pero igual se puede. Es que físico, a lo que voy es que, por ejemplo, yo soy de la pila de que, si uno puede practicar, es válido, o sea, si el papel te sirve para practicar, es válido. Tal vez no para una obra. Yo creo que esa es la escuela que logras, esa es la escuela que logras hacer, porque practicando, practicando, conoces el papel, ya luego vos te acomodas y decidas, bueno, con este sí puedo hacer un bodegón, con este puedo hacer un paisaje, ya vos decidís qué material utilizar, este, siempre que la economía lo permita también. Claro, claro, claro. Bueno, y voy a mostrar este otro, que para mí, este, uno de los papeles que está a la cabeza, no, antes de que compre esta libreta para traer, son cosas que he ido guardando. Con el tiempo. Poco a poco la gente. Esa es otra cosa que la gente... Con el tiempo, la recuerdo. Sí, esa es otra cosa que hay que decir, miren, aquí en el... Bueno, no sé por los demás que se dedican a esto de las pinturas y el dibujo, pero hablando, al menos, por nos, y no es que uno tenga ahí, como dicen, dinero de sobra, sino que esto se consigue con esfuerzo, con trabajo y con paciencia, para ir poquito a poco ir armando los materiales. Con paciencia, sí. Porque no es que de la noche a la mañana, ah, voy a salir y... No, no. Pues fíjate que yo me recuerdo que en el año 2000, que te digo, que aprendí, no es esto, empecé a comprar mis primeros pinceles, y aquí tengo uno, miren. Ah, qué chulo. Que es de la marca Pelican, que en aquel entonces lo comprábamos en colones. Y me acuerdo, me acuerdo haber pagado, oí bien, 80 colones por un pincel. No es, era otro pincel. O sea, 80 colones en aquel momento era un montón de pistos. Pero yo sabía que estaba comprando una herramienta que me iba a servir durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene ya ese pincel? Entonces, imagínate el 2020, y aquí está. O sea, si lo ocupo todavía, ya está un poco chato, está algo despeinado. Se nota que ha pasado por mucho tiempo ya, está desgastado. Pero el pincel es una herramienta. Muchas veces vemos los pinceles como que, ah, sí. Bueno, pero eso es porque ha cambiado también el modo en que se producen las cosas. Porque te voy a contar, en el año 2000 yo iba a comprar y solo habían como tres o cuatro tiendas que te podían vender pinceles de este tipo. Solo estaba la librería Cervantes, diseño, la moderna, y la librería Aranda en el centro. Y él vendía uno que otro pincelito así, de este tipo. ¿Qué? ¿Verdad? Esa tienda es famosa porque ahí iban los estudiantes de arquitectura, loteartes, de las academias, pues ahí compraban sus materiales. Y ahí la única forma de tener un poco de herramienta de este tipo era que pudiera viajar o que algún familiar te lo trajera al extranjero. No porque realmente no era así. Y a diferencia de ahora que vos vas y tengo otros tipos de pinceles, que podés ir a una ferretería y fácil encontrar un set de pinceles. Creo que acá tengo este, mira. Son cuatro pinceles. Creo que eran los seis pinceles. Los famosos pointers, ¿no? Sí, son pointers. Y te venden el set como por cuatro o cinco dólares. Y eso, chica, es bien chévere, pues, porque otras, tanto en las librerías como en las ferreterías, y ya esto es una herramienta bastante útil. Quizás no tienen la misma calidad como la que tiene un pelican, pero te sacan de agua, o sea, podés trabajar con ellos. Son bastante buenos. Y como te repito, si vos lo buscas. Yo no he tenido mucho recurso y también, ¿verdad? Por ejemplo, este que están viendo aquí en pantalla es un pointer de esos mismos que usted tiene. Brush. Y venía en un set de, creo, como con cinco dólares. Y son buenos. O sea, para el costo que tiene, el material es bastante bueno y viene el set. O sea, es, para mí me parece, para empezar, obviamente, o para incluso trabajar. La verdad es que yo he trabajado con él y sí, es bastante bueno. Fíjate que, hablando de precios, compré estos en línea por AliExpress. AliExpress, permítame. Venía el set de, AliExpress, venían estos, un set de tres pinceles, como por dos dólares. Ya, ya. Sí, lo ves. Espérate que aquí ya vino. El gato. Uno de los gatillos. Bueno, mira, ¿sí lo ves? Sí, sí, sí. Eso nos consiguió. Y no es nada más que, sí, costó dos dólares, el set de tres pinceles. Dos y algo, tres dólares. Imagínate que cueste un dólar cada uno. Realmente es un precio súper económico. Es pelo natural, es pelo de cabra. ¿Pelo de cabra? Bueno, sí, no sé si es pelo de cabra o pelo de buey. Pero, mira, es súper bueno. Es decir, comparable con un pincel, este es un poco martino, para el pelo sintético. Pero, por cierto, me costó, bueno, solo este vale tres dólares. Entonces, y compré estos dos. Compré tres por el mismo precio, básicamente. Entonces, si lo ves en términos económicos, está bien. Bien, ahora, mandar a pedir las cosas por correo, tiene un costo, ¿verdad? Adicional, tiene que pagar los gastos de correo cuando ya saque el producto. Sí. Y depende del volumen de lo que compras. Ese día aproveché y traje este otro pincel, mira. Ah, está chido. Este, y venían, venía un set de tres pinceles como este. Tres pinceles como este, si ves el pelo es diferente. Y venían dos de estos, pero grandes. Este está chulo. Está chulo ese pincel. Sí, para hacer tintas y cosas así. Sí, está. Fíjate que yo lo tengo guardado, este no lo he ocupado todavía. Porque sí, este, por ejemplo, los botes de tinta, este con dos pasados que trabaja un bote de tinta. Uf. Entonces, sí, sí necesitas tener bastante, bastante tinta. Entonces, todavía lo estoy guardando para, para algo. No, no, pero, pero, pero está chulo. Está, está chulo ese pincel. Está chulo. Lo que, lo que te quiero decir es que con todo y todo lo que gasté, gasté como veinte dólares. Y tiene un montón de material. Sí, y a veces uno compra, por ejemplo, que veinte dólares fácil son dos o tres pinceles, digamos. Vamos, que depende de las marcas, depende de lo que buscas, te puede salir veinte dólares en dos pinceles. Y compré, imagínate, son, serían seis como este. Y compré dos grandes. Yo creería, yo diría algo para agregar, maestro. Yo creo que, bueno, es que depende, ¿verdad? Si uno tiene ya la, 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 uno ya está en esto y ya se dedica a esto. Creo que uno siempre va como, de alguna manera uno va dejando este ahorro para comprar material porque ya se dedica a esto. Pero, dama, caballero que nos está viendo, ¿verdad? Si usted no se dedica a esto, pero tiene la pila. Y, pues, en estos tiempos, si no le tiene, o sea, si usted tiene dinero de sobra, dele, déjese de lugar. Pero si usted no tiene dinero de sobra y está, pues, ahí priorizando, pero igual quiere pintar, pues, ya digo que aquí hemos hablado y se pueden conseguir materiales desde lo más cómodo y accesible hasta materiales, pues, ya un poco más caros. Así que la cosa es, simplemente, pues, jugar con lo que uno tiene disponible y practicarlo. Si hay disponible para algo caro, algo caro. Y bueno, si no, pues con lo que se tenga. Y ya, no complicarse. Bueno, maestro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted es el que va a guiar, la verdad. Yo aquí voy a tratar de acompañarlo a usted pintando. Ah, bueno, pues, no sé, no tenía algo pensado yo para educar. Quizás, como una técnica o una clase introductoria a esto de la acuarela, creo que es necesario siempre hablar un poco de los materiales. Por eso, me metí un poco en el papel. Recuerde que también tenemos tipos de acuarela, ¿verdad? Sí. Y aquí tengo tres tipos de tubos que igual considero que son marcas, bueno, estas dos quizás sí son marcas profesionales. Esa es una marca intermedia de la marca Sakura. Yo no tengo esa. He encontrado una marca que es muy económica y que yo recomiendo bastante. Para empezar, la marca Sargent. Sí, sí, esa yo la recomiendo. Bueno, sí. Sí, yo la recomiendo. Tengo una acuarela por ahí que es bastante buena. Es decir, ya pasó casi ocho años y no ha perdido el color. Y ya eso es bastante. No, es más para que no... Es más para que estos materiales... Sí, sí, sí. Estos materiales se pueden decolorar con el tiempo. Entonces, ocho años sin decoloración me parece bastante bien para una marca que no es profesional para artistas. No, igual acá en pantalla voy a compartir la mía. Ahí están, esa es de mi kit de acuarelas que tengo y son Sargent y la verdad es que la sigo utilizando y funcionan. Es bueno dentro de lo escolar, dentro de lo escolar la Sargent es muy buena. Normalmente cuando pintamos con aguarelas siempre cometemos varios errores. Uno es de que entintamos el pincel, ya que tengo una paleta ya con un poco de color. Entonces, pintamos el pincel y empezamos a pintar como rasgado. Estamos viendo que el color no se pega por completo, pero seguimos, ¿verdad? Y seguimos y queremos acabarnos todo el material que tenemos en el pincel. Y empezamos y se empieza a ver como que los trazos son así arruñados en el papel. Entonces, y queremos pintar un área muy grande. Entonces, siempre para ese tipo de pintura, lo que tenemos que hacer es que le colocamos lo suficiente agua. Aseguramos que el pincel esté cargado lo suficiente material. Y como si pusiéramos una gota de agua que se suspende sobre el papel. Mira cómo va corriendo. No, sí, sí. Parece un bolo buscando cantina, mire. Así corre. ¿Ves? Y el trazo se vuelve uniforme. A diferencia de este otro. Entonces, podemos hacer cosas como esas. También, si quieres, por ejemplo, difuminar un color. Podemos poner el sol. Siempre y cuando tenga agua en el color. Puedes ir mezclando lo mismo. Puedes ir haciendo mezclas de colores en directo si el color tiene suficiente agua. Y como está fresco todavía, yo puedo agarrar otro color. Y hacer las combinaciones. Y hacer combinaciones en directo. Ahí estoy poniendo algunos puntitos de color. Que se note que el color todavía no se ha fijado completamente en el papel. Y eso te permite con el mismo pincel empezar a mover. Eso va a uniformar y tono. Yo estaba viendo, bueno, como vi la imagen de las marinas suyas. No sé si le parecería que hiciéramos alguna marina. O si hacemos algún pececito. O algo ahí relacionado con el agua. Si quieres, lo hacemos acá. Sí, claro. Sí, sí, no importa. De todas maneras, ya dijimos que estas son pláticas informales. No había protocolo, no hay nada. Así que no hay problema. Ahorita estoy haciendo las pruebas en el mío también. El mío no es... Mira, una cosa. Como te decía, una cosa es siempre probar. A veces a la primera no nos van a salir las cosas. Pero si insistimos, siempre aprendemos. Y siempre, no importa lo que estemos haciendo. Al final aprendemos algo. Y es bueno que nos demos el chance como para decir, para pensarlo. Lo que hacemos es eso. Todo es escuela. No es escuela. Aunque nos equivoquemos, es escuela. Sí, yo digo eso. Yo digo eso porque he tenido a unos adolescentes. Y con los adolescentes, como que no hacer algo es el fin del mundo. ¿Verdad? Así es como, ¡ah, voy a morir! Sí. Y no, la verdad... Voy a hacer algo aquí. Algo aquí que me ha gustado, he estado practicando. Que es como esos fondos marinos. Voy a mojar un poco el papel. Dele, yo lo voy a tratar de seguir a usted. Usted solo dele y fluye y vamos platicando y dele. Vale, ok. Moje el papel un poco. Lo estoy pasando el pincel para que la humedad se vuelva uniforme en el papel. Ese pincelito ya... Ese pincelito ya... De papel también. Ese pobre pincelito. Me permite poner colores. Me va a permitir poner colores encima de él. Le voy a usar uno verde. Es lo mismo que he estado ocupando. Los tengo acá. Ya los había sacado en la paleta. Así que... Me los voy a gastar acá. Bien. Voy a hacer algo como este. Qué chulo. ¿Ese es un verde esmeralda o qué es? Sí, es como un verde esmeralda. Está chulo. Está chulo. Yo voy a usar un verde artificial. Todo feo, que no importa. Un verde perico. Un verde perico. O un verde sapo. Existe, fíjate que... Yo he encontrado paletas de... Verde sapo. ...figuras que... Que así lo describe. Como verde sapo. Es que hay unas cosas tan raras. En más en ferreterías. En ferreterías me da gracia de eso. Bueno, mira. Ahí ya estamos logrando como... Ese movimiento de... De agua. Y así que el calor... Está bastante porque no, no, no... No se logró dispersar la mancha. Pero... Pero es... No sé si viste cómo... Cómo... Logras movimiento. Se logra una especie de movimiento en él. Alternando manchas grandes, manchas cortas. Y... Eso es muy importante cuando pintas. Porque digamos que así ayudas a dimensionar la totalidad. De lo que estás haciendo. Si querés dar una impresión de que lo que estás pintando es... Es grande. Por ejemplo, las manchas que están arriba pueden ser como muy... Muy... Muy pequeñas. Muy suaves incluso. Como para ir generando esa atmósfera. Yo veo que... ¿Qué papel estás usando, maestro? Ahí. Este... Este es un pedazo del... Fabriano 5. Ah, esto. Lo veo que es bastante absorbente. Voy a mostrar aquí en... En pantalla. Voy a mostrar el mío. El mío estoy usando el... Ese es un 200. Y absorbe menos agua. Absorbe menos agua. Entonces la... Como que queda la superficie del agua que está arriba. Queda más cargada. Entonces solo medio coloca uno y... Ya ve que se va dispersando todo. Vean acá se va... Se va dispersando. En cambio el suyo lo pegó bastante de agua. Pero como que la absorbe más el suyo. Tiene mayor absorción. Fíjate que eso es medido. Cada papel reacciona diferente. Y ahí es donde uno tiene que aprender cómo manejar el papel. Después de gastarte una tulioureta. Aprendes. O sea... Y te va gustando. Decir. Decir. Este papel es bueno. Este no. Con este me gustaría trabajar más. Este es ideal para ser una marina. Este es ideal para ser un tratado. Ahí es solo experimentar. ¿No? Pasaba. Pasaba en los ayeres. De pronto tenía algún alumno. Quería hacer un retrato. Y me decía. No me sale. No me sale. No. Digo que a la primera. Difícilmente va a salir algo. Sí. 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 Tienes razón. Perfecto. Te tenés que equivocar. Es necesario. Es necesario. Si ves. Si ves. Ya va apareciendo así. Como ese movimiento de agua. Poco a poco. Estas manchas que se ven como muy oscuras. Podés pasar el pincel. Mira. Y retirar. Mira. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a trabajar algo arriba. Pero lo vamos a hacer un poco más oscuro. Lo vamos a hacer. Si es posible. Podés cambiar a otro tipo de verde. Yo voy a poner un verde. Que es. Un esmeralda transparente. Que tengo aquí. Que es como más concentrado. Y lo que voy a hacer. Es hacerlo ya. A manera de líneas. Bueno. Si te das cuenta. Ya vamos a generar otra gotra. Bueno. Si te das cuenta. Está quedado como cortado. ¿Verdad? Cada pincelada. Se puede. Se puede ver. Ahí está. Vamos a hacer la última. Y esta vez lo vamos a hacer acá. Siempre. De una manera suave. Le puse. Más agua. Un color que tenía acá. Ya he hecho. De los verdes. Le he colocado un poquito más. De amarillo limón. Amarillo limón. Sí. Para hacer un verde. Muy suave. Como un verde. De esos que. Que la luz está velando. Para hacer una tercera línea. Una tercera franja. De. De mancha. El amarillo limón. Es bien popular. Sí. Pintando. Te vas dando cuenta. Por ejemplo. Qué colores. Con qué colores. Te gusta pintar. Uno se enamora. De ciertos colores. Y termina utilizándolos. Casi siempre. No importa lo que estés pintando. Este. Si te gusta el rojo. Por decir. Un ejemplo. Este. Terminas haciendo. Terminas haciendo. Un cuadro rojo. Un árbol rojo. Algo. Sí. Así que. No hay ningún problema. Es parte de la personalidad. También. Que se atupea. Y la pintura. A mí me gustan los colores fuertes. En el caso de la acuarela. También porque. Pienso que. La acuarela. Siempre he visto acuarelas. Al menos. Las ellas son muy viejas. Y las acuarelas siempre se ven pólidas. Entonces. Pienso que. Que se pueden decolorar demasiado rápido. Entonces. Me da miedo. Que lo que pinto. En el futuro. No sobreviva. Tanto tiempo. Entonces. Me gusta usar colores muy fuertes. Al menos. Con una intensidad. Bastante marcada. Mira. Ahí ya. Cómo se ve esto. Ah. Se va viendo bien. Y se siente el movimiento. Se siente el movimiento. Aquí hay todo. Algo. Bien simple. Que es. Carga con lápiz. Lo voy a hacer a un costado. Y es que. Arriba haces líneas. Como muy suaves. No sé si alcanzan a percibir las líneas. Y conforme vas. Bajando. Haces líneas más gruesas. Más grandes. Con mayor intensidad. Con mayor fuerza. De color. Y ese es el principio que operan. Todo esto. Líneas delgadas. Para reflejar lejanía. Líneas gruesas. Para reflejar cercanía. Y el hecho de intercalar. Tonos. Suaves. Con tonos fuertes. Nos da la sensación de. Un movimiento. En la ondulación. En el agua. Se ve chivo. Vamos. Quiero probar algo. Y es que. A ver. No sé si lo voy a arruinar. Para eliminar eso. Que se ve como. El fondo cortado. Voy a agarrar. Un pincel. Como brocha. Y lo voy a humedecer. Voy a humedecerlo. Por encima. Me gusta el pigmento suyo. Un pigmento muy bonito. ¿Verdad? Sí. Un buen pigmento. Eso es lo que te iba a decir. Terminé. Acostumbrándome a comprar colores simia. Que son colores separados. Aquí. Lastimosamente. Las tiendas. Ya no los están trayendo. Pero antes. La. La moderna. Y diseño. Traían colores así. Por separado. Entonces. Ya esto creo que fue lo último. Que había en la tienda. Y de ahí. Es que hay. Hay. Set. Que te venden. ¿Verdad? Pero. Que no es lo mismo. Que te acabas un color. Y hasta ahí llegó. Sí. Tienes que comprar otro hotel. Para volver a tener el mismo color. Ves. Ya no. Se humedeció. Bien. Nos falta hacer ahí un. Un cielo azul. Un paisajito feliz. Estamos haciendo. Un paisajito feliz. Exactamente. Claro. Bueno. Acabo de sacar aquí un azul. No sé si. Ya llegó la primer visitante. A reclamar su. Su taller. Y. Cuando vean así. Y vean cómo se alocan. Porque empiezan a. A comerse los pinceles. A morder los borradores. Los lápices. Pero va. Bueno. Voy a poner acá una hoja de papel. Mira. Para cubrir. Y hacer la línea de horizonte. Podemos. Utilizar también. Un. Tiedro. Previamente. Me había olvidado. Ponerlo. Yo pongo un papel. Y también. Podemos hacer algo. Como un rasgado. Si te das cuenta. El pincel. Lo colocamos. De manera. Horizontal. Al papel. Ah ya. Si. Podemos. Si. Para aprovechar. Las texturas. Del. Del papel. Y van a dejar. Van a quedar. Unos espacios. En blanco. Y esos son. Los que vamos a rellenar. Bien. Vamos a quitar la orden. Mira. Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Me va a quedar. Un paisaje. Como. Como esas tormentas. De invierno. Como la que cayó anoche. Estoy viendo el tuyo. Y lo que me gustaría. Es que. Tal vez. En la franja intermedia. Puede seguir rellenando. Esos espacios. En blanco. Si. Con un poquito. Bueno. Con líneas largas. Con. Con pinceladas. Un poquito más largas. Acá. En el medio. Bueno. Si. Solo en el intermedio. Voy a colocar el medio. Para mí también. Ahí está la gatita. Que chula. Ah, sí. Ahí está. Me he dicho. Pues. Aquí anda reclamando ya su. Su mesa. Vamos a buscar la línea media. Decía usted. Permítame. Pinceladas pequeñas. Estás utilizando un pincel sintético. O pincel de pelo natural. Este es sintético. Es el pointer. El número 5. Es esto. Ah, muy bien. Ese es lo otro. Yo ocupé un pincel sintético. Hay que hablar de diferencia. Que un pincel sintético. Un pelo natural. Sirven para dos cosas completamente diferentes. Sí. Por ejemplo. Si vas a hacer algo como muy dibujado. Como una línea. Pues un pelo sintético es ideal. Pero si vas a hacer una mancha. Algo más expresivo. El pelo natural. Es mucho mejor. El pelo natural. Tiene la característica que. Agarra. Más agua. Se carga con más pigmentos. Se carga con más pintura. Entonces. Siempre. Es necesario. Tener. Tener los dos. Los dos tipos. ¿No? Si vas a hacer algo. Como muy lineal. Un detalle. Pues ocupas. Siempre el pincel sintético. Pero si vas a hacer manchas. Es. Lo que normalmente se hace. Con una acuarela. Al inicio. Ocupas el pelo. El pelo natural. Sí. También hay que mencionar. Algo bien interesante acá. Ya que estamos hablando de técnicas. Y todo eso es. La reserva del blanco. Porque por ejemplo. En el suyo. Usted mantuvo el papel virgen. No. No le aplicó. Ningún color. Entonces el efecto del movimiento. Se da por la reserva del blanco. Que está ahí. Esa fructura. Que hay. División por el blanco. Le da la sensación al ojo. Que hay movimiento. La pincelada. Acompañada. Por el blanco. En el mío. Se ve un desmadre. Porque. Se ve más tormentoso. Bueno. Primero mi cámara está pésima. Pero se ve un desmadre. Porque yo no hice reserva de blanco. Como estábamos hablando ahí. Yo le cargué colores antes. Yo no hice reserva. Es que le estuve chapuzcando colores. Le estuve metiendo. Y después le dije. Lo voy a seguir. Y entonces. Pero es bueno. Es bueno. Porque también nos da una lección. ¿Verdad? De. Que los efectos se consiguen. Por la reserva de los blancos. Más la pincelada. Entonces. Si nosotros ya cargamos. Color. Abajo. Obviamente que el efecto va. Va a ser otro. No va a ser ese. Pero igual. Está chivo. Está chivo. Así que ahí. El truco. Está en. Pues la pincelada. Y la reserva del blanco. Y no contaminar de color mucho. Porque si se fijan. Sus colores están limpios. Sí. Sí. Usar. Usar la pureza del color. Como se. Viene del tubo. A veces. Ahí. También. Bueno. Cuestión de mezclar. Bueno. Si. Si ves. Ahorita. Ya secó también. Para mí ya secó un poco. Entonces. Puedo. Puedo empezar. A dar un retoque también. Por ejemplo. Acá. Donde. La mancha no se ha definido. Puedo. 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 Puedo tirar otra capa. A donde quiero dar mayor fuerza. O considero que se difuminó demasiado. Pongo pinceladas que puedan reafirmar la forma. Reafirmar el movimiento que quiero. No. Pero está bien chulo. Me gusta. Insisto. Me gusta. Vaya. Esto que están viendo en pantalla. Mucha que están viendo el maestro Álvaro. Es. Bueno. No solamente. Obviamente. El material. Sino la experiencia. Y. Pero. Yo quisiera hacer el comentario de las dos cosas. ¿Verdad? O sea. Quitando lo obvio. Que es la experiencia y todo eso. Es que. Queda claro lo diferente que es trabajar con un material adecuado. Y un material pues sencillo. El material sencillo. Yo siempre voy a insistir. No hay que subestimarlo. Pero. Más que todo. Es para agarrar escuela. Agarrar práctica. Y todo eso. Pero obviamente que los resultados con un material adecuado. Más la experiencia adecuada. Y el conocimiento adecuado. Se nota. Son diferentes. Son diferentes. Porque. Yo sigo observando. Y me encanta ese pigmento. Por más que lo veo. A mí me encanta. Y esa paleta que estoy usando. A mí me gusta. Me gusta. Son verdes. Son verdes. Bien transparentes. Más. Más la. Más la. Pero tiene que ser amarillo limón. Si no. Si lo mezclas con un amarillo calme. Este. No mezcla igual. Y el color se vuelve diferente. Entonces es eso. De ahí que también hay que aprender. Hay colores que vienen muy transparentes. Los colores están fabricados de diferentes materiales. Tintes y pigmentos. Por ejemplo. Si tenés un color que es muy transparente. Posiblemente está hecho solo de tintes. Y si tenés un color que es un color que es un poco transparente. No cubre. Es decir un color que cubre uno encima de otro. Que tiene esa capacidad. Pues probablemente tengas un color rico en pigmentos. La prueba que puedes hacer. Es que en un poquito de agua. O puedes echar un poquito de la acuarela. Y en estado líquido. Y vas a ver que hay pigmentos. Que hay color. Y que se va al fondo del bote. Y hay color que queda como flotando. Que se diluye en el agua. Y así sabes. Pues que material trabajas. Si es transparente o es así un color que cubre. Un color sólido. Aparte que cuando ya compras este tipo de materiales. Muchas veces en la descripción que tienen en el reverso. Te dice. Si es un color brillante. Si es un color permanente. Si es un color transparente. Pues hacen una aclaración. Este dice amarillo verdoso permanente. Ahí está la instrucción. Se cansa el día. ¿Qué le parece ese nombre? ¿Qué le parece ese nombre? Amarillo verdoso permanente. Verdoso permanente. Yo no sabía. Pero fíjate que todas las marcas. Todas estas empresas que fabrican colores. Le ponen un código. Un número. Y ese número lo patenta. Es decir. Que nunca vas a encontrar el mismo amarillo. De una marca a otra. Siempre hay una variante. Y tiene su número. Tiene un código. Y eso lo vuelve también interesante. Porque pronto. Imagínate. Que desapareciera. La marca. La marca Sarge. Pero el color tiene un número. Entonces de pronto te das cuenta. De que ya surgió otra marca. Que tiene ese número. Y poder buscar el color por el número. Yo no sabía eso. Pero está por ahí. Todos los. Aquí tengo este otro. Ahí hay un cuadrito. No sé si lo percibe. Es un cuadrito medio lleno. Medio vacío. ¿Qué quiere decir? Que no es ni tan transparente. Pero tampoco es. Es un tono intermedio. Un tono intermedio. Y así. Dependiendo del color. Vas a encontrar. Calidades. Está chivo todo eso. Ya. Le voy a contar. Aquí tengo este. Mira. Este set. Que es en el Air Mini. Y quizá fue el primer set. De colores profesionales. Que compré. Ya lo compré hace como. Tres años. Yo hasta hace un año. Y solo trae. Trae ocho colores. Trae ocho colores. Pero son súper buenos. Una calidad muy buena. Y solo me gasté los colores azules. ¿Ves? Entonces ahí es donde te digo. Uno se acostumbra a trabajar con cierta paleta. El amarillo también. Me quedaron todos los tonos de tierra. El verde oscuro. Y el rojo. Pues. Los he gastado. Pero no como los. Los demás. Los azules me los acabé por completo. Y el amarillo ya está como la mitad. Más de la mitad. Yo hasta hace poco compré los primeros míos. Y fue una Western Newton. Ah, la Western Newton. Buena. Buenísima. Ni las he estrenado. Las estoy guardando. Estoy esperando el momento. No, no, no. Pinta algo ahí. No pierdas el miedo. Ese es el Queen San Newton. ¿Lo ves? Sí. Yo lo compré en pastilla. Hay versiones de pastilla y versiones de tubo. Fíjate que yo prefiero la de tubo porque, por ejemplo, si vas a pintar algo como muy grande, te sirve mejor la de tubo. Sacas una cantidad, le pones agua y rápido. En cambio, la de la pastilla a veces tienes que estar generando el color. Sacas la pastilla, incluides el color y en todo lo que lo aplicas se te seca el papel. Es un poco complicado trabajar. Cuando estoy hablando ya de pintar como de un cuarto o de un medio pliego para arriba, eso ya no pasa eso. Ahorita estoy en la pila de trabajar solo formatos carta y a lo mucho un cuarto. Porque es que me da cosa porque, puchica, es un lío después, por ejemplo, con los cuerdos de caballete. Que ni haya uno donde colocarlos ni donde guardarlos. Y por lo menos el papel tiene la ventaja que si trabajas en un cuarto, de formato de un cuarto, en un cartón o algo, una caja, ahí guardas una cierta cantidad. Pero igual, ¿verdad? Siempre se tiene que tener el cuidado de que el papel no se dañe, que no se empolve mucho, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que formatos muy grandes ahorita, más como está el tiempo, no me es muy conveniente. Por el mantenimiento. El trabajo de papel, lo único que tienes que tener mucho cuidado es que no le vaya a llegar humedad. Ah, sí. Sin darte cuenta, le puede llegar humedad y eso va a hacer que el papel se empiece a llenar de hongos o definitivamente se echa a perder el trabajo. La misma humedad hace que el pigmento se acloje. Y si tenés tres, cuatro trabajos juntos, de pronto toda la pintura se le puede transferir al trabajo de enfrente, ¿no? Y eso sí va a arruinar el trabajo. Por lo demás, siempre y cuando lo tengas en un lugar seco, es vinchivo, ¿no? Porque en una carpeta puedes tener fácil ahí unos treinta trabajos hechos y es bien cómodo. Puedes salir con ellos, no es como un lienzo, ¿no? Que si lo tenés en bastidor, tenés que andar buscando dónde guardarlo, dónde guardarlo, dónde almacenarlo. Incluso si le vas a proponer a alguien porque quieres venderlo, agarras una carpeta y fácil, pues eso lo llevas en la carpeta. Mire, voy a poner mi pantalla, le voy a mostrar algo. Uy, antes de que se me vaya, que aquí ingresó al taller mío el animalito también. Permítame, a ver si lo podemos dejar. Aquí está. Mira, ahí lo voy a poner en cámara. Ahí está, mire. Uy, cuidado. Claro, él es celito, se llama mingo. O bien, cantante. Sí. Bueno, mire, a mí me quedó una especie de... Desgraciadamente mi cámara no es muy buena, pero se lo voy a enviar después el pequeño garabato, ejercicio. Y sí, obviamente, lo que decía, ¿verdad? Hay que cuidar los blancos, la reserva, pero aunque es un desmadre, pues no está tan mal. Se ve interesante la experimentación. También pasa una cosa. Acordate que en la acuarela uno juega con el accidente. Es decir, vos a veces tiras unas pinceladas y la textura de papel, el calor, la humedad. Son factores que no puedes controlar completamente, entonces eso, de alguna forma, va a quedar plasmado en el trabajo. Y la idea es sacar provecho de los clientes, de esos recursos. Con el tiempo, como te repito, si te acostumbras a trabajar con un tipo de papel, va a ser mejor. Por ahí, no sé, estaba la historia aquella de Bruce Lee. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y decía que Bruce Lee solo le tenía miedo a la persona que practicaba. Ah, una patada. Sí, la constancia. La constancia. Entonces, esto es casi lo mismo. Si vos te acostumbras a trabajar con el mismo material, a trabajar con el mismo papel, lo llegas a conocer tanto que vos sabes dominarlo. O sea, ahí sí, la experiencia es un factor que solo el tiempo te la va a dar. Sí. No, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, maestro, creo que para ser la primera la podemos dejar hasta ahí. Ya hemos platicado un montón, ha estado bonita la plática. Y me ha gustado, no sé usted qué opina. No, estuvo bien, bastante bien. Siempre, siempre, practicar. No, claro. Igual, al final de esto vamos a dejar la fotografía de los dos ejercicios, de nuestro Álvaro y el mío, para que lo vean con mayor detalle. Bien, lo que decía es que hay que sacarle jugo a todo, porque, por ejemplo, bueno, para los que no están viendo, en la pintura y no saben de pintura, existe una cosa que se llama paleta de color, ¿verdad? Que son los tonos y los colores que estamos usando. Entonces, dependiendo de los colores que estemos usando, también nos da la sensación o la ilusión de la hora. Por ejemplo, en su paleta, como los colores son claros, nos da la sensación de algo de día. En el caso mío, del ejercicio este, aunque ahí perdonarán que mi cámara no se ve bien, pero después lo van a ver cuando ya ponga la imagen, pero da la sensación más de oscuridad, más de noche. Sí, parece un cielo como de tormenta. De tormenta, correcto. Como acabo de pasar la tormenta. Entonces, por eso el accidente, cuando ya le voy a la imagen, lo voy a ver bien, porque aquí sale horrible, la verdad, no tengo buena imagen. Pero cuando ya lo vean, después de que termine esto, que le haga una foto más decente, van a ver. Y se da la sensación de que sí, es como algo tempestuoso, como que algo ahí. Pero es porque los colores son más oscuros. La paleta es más oscura, no es una paleta de color tan clara como la que tiene el maestro. Entonces, yo creo que es chivo porque se aprende. O sea, de todo, esto ya lo dijo, de los accidentes también se aprende. Y igual, ¿verdad? Para los que vean esto y hayan aguantado hasta el final de esto, decirles si quieren pintar, no le tengan miedo a esto. O sea, no le tengan miedo a equivocarse, a regarla, ¿verdad? A los accidentes en la pintura. Así, de todas maneras, son lecciones. Así es. Bueno. Y qué decir, quizás de palabras finales, que muchas gracias si usted aguantó en este video, que es primera vez que se hace. Ah, qué chula la gata. Estas son pláticas informales. En este caso, hemos estado con el maestro Álvaro Pérez. Invitarles a que si les gustó esto, le den like. Y como dicen todos en este ambiente, a que se suscriban. Y nada, hay que esperar otra charla informal. Eso sería todo. Gracias, maestro. No sé si quiere decir algo. Bueno, gracias, maestro, por invitarme. Espero que les haya gustado. Pueden seguirnos ahí en la página, ¿verdad? Para darle like al video. Vamos a estar pendientes de lo que seguís haciendo. Y espero que no sea la última vez que nos invitas. Que sea la primera de muchas. Claro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.